La Mata Viejitas Es una descarada, no la detiene en nada Se disfraza de enfermera, ataca en la regadera Las vísceras la enloquecen Su locura cada vez crece Mata a mujeres de la tercera edad Porque su dentadura le gusta coleccionar Sería una mujer mamá, pero le gusta matar La Mata Viejitas 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 Se hace llamar Nadie sospecha, nadie imagina Esta asesina puede ser tu vecina Muy educada llega a tu casa Lava tu ropa, atiende tu cama En su cabeza retumba Satán Quien le susurra ¡Sala Mata! La Mata Viejitas 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 Quiere decharse a tu abuelita La Mata Viejitas 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 Es una asesina serial La Mata Viejitas La Mata Viejitas La Mata Viejitas La Mata Viejitas Es una asesina serial La Mata Viejitas La Mata Viejitas La Mata Viejitas Gracias por ver el video.